Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este estreno de video. Ahora sí, de Ana Paola. Tenemos que hablar. Vamos a ver qué tal está. Las cosas que empiezan con carros, terminan mal casi siempre. No pasa nada en el carro ahí todavía. Va a ser full película. Sí, 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 una película. Demasiado. Uy, acá le metimos... A ver, era blanco y negro como que lírica. Aquí le metió mucho al rojo. O sea, estaba full rojo todo. Sí, 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 es verdad. El azulito ahí, todo oscuro. No puedo responderte a cosas que ni yo sé. Me estoy encontrando y al fin se siente bien. Y es que también full actuación va a ser esto. Es que la canción estaba ahí deep. Siempre estaba, siempre estaba. La canción está deep, como muy personal y toda la onda. Y mi felicidad no depende de nadie. Ay, ya trae los cuervitos desde una... Sí, pero es que yo como que había visto una escena donde... ¿Hay una escena? Era... Ajá, que no los tenía y luego de repente ya los tenía, pero no sé. Flow Joker. Esto es Flow Joker de la escena. Hay una escena donde se mete el caberín ahí, se empieza a maquillar así todo creepy el Joker. No sé, me recuerda eso. No, qué fuerte. No, es que siento que esa es la representación de quedó atrás en la era pasada. Sí, sí, lo que le has escuchado ahí. Sí, sí, sí. Es, o sea, esa peluca, esa es la representación de eso totalmente. Víganlo. Y dijo que iba a estar fuerte. Son eso, bueno, la onda del alcohol, del cigarro, todo esto como que... Es que siento que eso es muy telenovelesco, pero, o sea, me encantó. Canta cómo se ve aquí, me sirve. Hasta el traje. Es que, por favor, por favor, con ese sonido. Es que es pelea de terror esto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué gana, qué fuerte! O sea, si le metimos película. O sea, no es como que película que acompaña la canción, sino que en medio paran la canción. Incluso escena. Sí, eso me encanta. Sí, eso me encanta. Ahí está. Yo pensé que no iba a ser tan directo, pero aquí está. Y luego se sigue a Ana Paula, le envía cosa, comía, uuuh, tazo, un chorro de rato, ya, me acuerdo de eso. Y le va a pegar. Se va a romper. Y le va a romper. Ey, ahora la letra también come un poco más de sentido con esas imágenes. Tiene mucho más sentido. O sea, porque la puede llevar por un lado, pero ahora representado como más por esto, por su lado. Muy representativo eso. Colgando ahí, llamadita, gritándole todo, todo. O sea, todo destrozado. Todo está roto. O sea, las almohadas ahí, todo. Va arriba del cofre del carro. Ahora, va a haber dos danas ahí, porque una dana estaba manejando, y la otra dana en el cofre, y una se va a ir, estoy seguro, algo así. Ah, pero de que va a haber un choque, va a haber un choque. Pasamos de la película de terror a la película de acción. Me encanta. Oye, pero... Es que me encanta, nos están dando de todo. No, no, no quiero que pase nada. Sonrisita. Tiki-tiki. No fue en malo, no fue en vano. Mis excusas se agotaron. Y si para desayunar... Eh, 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 que está firmando ahí también. Suku, suku, suku. Ojo ahí con los mensajes ocultos. Va a haber revelaciones, no hay revelaciones. De cosas de antes, cosas del futuro, yo no sé. Un error de nuestra buena suerte. Venimos con la luz. No, no, no. Ay, que se pone creepy. Literal, se está transformando, me encanta. Pero, ¿en qué se va a transformar? Esa es la pregunta. O sea, están los cuernitos, obviamente. Pero, ¿qué? ¿Le van a salir a las negras o qué? No sé que la gente le entienda. No, le está metiendo estas cositas, Dana, de muchos efectitos buenos. Y este, está clean. Ah. Ahí está, una Dana manejando, llevando la otra. Va a haber un choque. ¿Qué va a pasar? Va a haber un choque. O sea, va a full velocidad. O un frenón de repente. Va a full velocidad. Alguien va a salir volando. Ahí está la imagen. Ahora sí con sus alitas ya... Me encanta. ...oscuro, digamos. Me encanta. Su lado oscuro, por así decirlo. Saliendo. Ya se terminó de transformar. Exacto. Ah, 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 ah. ¿Qué está pasando? Es que está muy de terror. O sea, me gusta el concepto. Está así como metétrico, el asunto en cuestión de sonidos y de videos y de cosas. El teatro. Se acabó el teatro. Parece como la velocidad y toda esa onda. Puede ser, sí, es cierto. Yo no sé, es como el teatro se acabó. ¿Qué se hizo? Apagan las luces. No, es que ya no entendí el final. Puede ser muchas cosas. Me dejó, o sea, es que... Está bueno, me sirve, me funciona, me gusta demasiado, ¿eh? Me encanta, me encanta, o sea, se fueron muy lejos. O sea, la canción ya la habías escuchado, era buena, pero ahora con el video es otra cosa. No, es que el video es una película totalmente, me encanta porque no está nada predecible, la verdad. Nada, 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 o sea, siento que todo me sorprendió. La verdad, yo pensé que cuando le empezaron a salir las alitas, pensé que nos íbamos a quedar ahí como en el medio y que significa como que vamos hacia allá y definitivamente sí vamos hacia algo, pero yo creo que la transformación ya está 100% hecha, solo vamos a ir viendo la historia. O sea, como avanzando. Ya que saque el álbum, mejor. Sí, no sé, pero me encantó. Muy bueno el video. Me encantó, me encantó, el video está muy bueno. Muy clean. Me sirve. Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de Abroquil. No olvides suscribirse al canal, dejar esos comentarios y una silla de nuestras alas y una silla de nuestras alas y una silla de nuestras alas. Y así, esperen más. Nos vemos.